Buenos días, John. Estuviste muchos años trabajando con el blanco y negro hasta que decidiste empezar a usar el color. ¿Qué supuso un cambio así? Pues sí, estuve nueve años trabajando en blanco y negro hasta el 2020 que me metí en un máster de pintura en OPV en León, que es el único que hay en el Estado y para mí, yo lo resumiría en una palabra que es revolución. Ya conocía el color de antes, obviamente, pero, no sé, tras nueve años sentía que se me habían olvidado muchas cosas. Entonces, llegar al color y llegar de aquella manera en la que llegué, para mí ha supuesto toda una revolución y hubo una infinidad de posibilidades. Sí que destacaría que también a la hora de llegar en el color también llega una pintura del natural, una pintura que se escapa de la referencia, que deja la fotografía de lado, porque antes en el blanco y negro siempre pintaba mediante fotografías, fotografías de revistas, de gente, redes sociales y demás. Y me voy acercando a una pintura más mía, más propia, más cercana con lo que tengo delante. Y así llega el color. Y de ahí, ahora sigo en las mismas. ¿Qué retos supone para ti pintar la figura humana? La figura humana. Pues diría que siempre que no controlo algo me gusta meterme de lleno en ello. El año pasado fue el color verde y sentía que no controlaba nada los verdes y me metí como ahí a estudiar los verdes y ahora creo que estoy como estudiando la figura humana, los tonos, porque me parece que en un espacio muy pequeño del cuerpo se resumen muchísimas, muchísimas calidez y tonos diferentes. Entonces me parece toda una aventura. Tu obra es figurativa, pero está evolucionando hacia un carácter más abstracto. ¿Qué dificultades plantea esta evolución? Sí, no sé, eso es como una mochila que igual estaba ya y la estoy empezando a descubrir, porque sí que me considero un pintor figurativo que ha pintado de fotografías o del natural, pero creo que cada vez me interesa más distorsionar un poco esa realidad y alejarme de la referencia inicial. Lo hago mediante la metodología, lo utilizo los cuadernos o muchos bocetos para ir poco a poco abstrayéndome, sí, quizás sí, pero voy como, no sé, violentando un poco o ya tensionando la figura, todo lo que puedo. Entonces, bueno, no sé si está evolucionando hacia allá o siempre ha estado, pero nunca le he prestado atención, pero sí que es verdad que me parece quizás más un lenguaje de la pintura, propia de la pintura y no tanto de la imagen. Entonces creo que ahora hablo más de cómo pintar que en vez de qué pintar. ¿Cómo surgen tus bocetos? ¿En qué te fijas? ¿Cómo empiezas? Pues todo. Sí, yo creo que todo es susceptible a ser pintado. Hay elementos arquitectónicos que me interesan, vegetación, figuras, paisajes, materiales. Durante un tiempo estuve pintando plástico durante mucho tiempo. Ahí yo creo que, ya te digo, yo creo que todo es susceptible a ser pintado. ¿Y cómo empiezo? Pues creo que al otro día escribía por ahí que para mí es muy importante. O sea, creo que no puedes pintar si no vives experiencias, que creo que igual es una máxima que se puede resumir a la vida en general. O sea, que no puedes hacer nada si no experimentas, pero creo que con la pintura tiene ahí algo que es necesario. Entonces, de mi cotidianidad y de lo que tengo alrededor y de lo que vivo y de la gente que me encuentro, por las experiencias que tengo, de ahí es de donde bebo, yo creo. ¿Y cómo lo hago? Pues escribo, saco fotos, llevo cuadernos siempre conmigo, entonces es mucho apunte. Utilizo quizás medios más escolares, digamos, pues igual lápices de colores, ceras, algo así, acuarelas, por ejemplo, también. Para tomar esos apuntes rápido y luego ya ir proceso, proceso hacia la pintura. Claro, en todo ese proceso también entra la abstracción de la que hablábamos antes, que en los cuadernos se va violentando un poco y puedo jugar todo lo que quiera. Entonces, pues yo que sé, una planta, por ejemplo, aquí en la isla me llamaba mucho la atención que había escasez de plantas y las pocas que me he encontrado, pues era como, uy, esta planta que está aquí, ¿no? Hay que registrarla porque no hay muchas. Entonces, sí, yo, vamos, un poco de ahí tomo las referencias y luego mi proceso de trabajo, pues eso, se basa mucho en cuadernos. Entonces, ahí es donde quizás voy abstrayéndome más en los cuadernos para que luego ya no trabajo tanto de las imágenes iniciales, sino trabajo más desde los cuadernos. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del alzarte? Uf, no lo sé. No creo que podría resumirlo con una palabra, pero creo que el paisaje en Anjaú Loco es un paisaje salvaje. Es amenazante casi, o sea, difícil de transitar también. Hay algún término que me ha llamado mucha atención que es lo del mal país. Ya en el término me hacía gracia, pero es curioso, ¿no? La cantidad de mal país que hay en toda la isla y que no se puede transitar, no se puede hacer nada por ahí. Me ha llamado los colores mucho. Es como rojo fuego y negro humo casi, ¿no? La calima, que la he visto poco, pero me ha flipado. Estos últimos días ha habido calima y me ha resultado curioso como... Y encima hacía calor, ¿eh? El día de calima pega bien. Sí, yo diría que el paisaje. Y me parece que es una isla mágica, o sea, una isla que hay que cuidar. Y ayer me fui a la casa de César Manrique, allí en Ariaú. Y estuve viendo un vídeo que tienen allí en esto y... Y me... Algo de eso tiene, ¿no? Esa herencia ha dejado en la isla, a pesar de ver tiburones y tenedores por ahí. Pero sí que creo que es muy importante preservar eso. Y ese legado es importante. Y me quedaría con la naturaleza. La gente es muy maja también. Pues nada, yo. Ha sido un placer tener aquí. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.